CERCA CERCA Estando cerca de mi Ya nunca mas Podras escapar Quieres pensar en mi Tus ansias Que yo soy del mundo No cortare tus alas No te veré caer, vendrás corriendo a mis pies Quiero decirte otra vez, que solo llegarás a mí Estando en el mundo de Ufri Tienes fe, yo lo sé, me gusta tu actitud Un canto perdida, dale bienvenida a la realidad No hay razón para no soñar Si quieres puedes empezar tu estrategia Tengo secretos que nunca descifrarás Estando cerca de mí, ya nunca más podrás escapar No, no, quieres pensar en mí Tú sabes que yo soy del mundo de Ufri No cortaré tus alas, no te veré caer Vendrás corriendo a mis pies Quiero decirte otra vez, que solo llegarás a mí Estando en el mundo de Ufri Estando en el mundo de Ufri Estando cerca de mí, ya nunca más podrás escapar ¿No quieres pensar en mí? Tú sabes que yo soy del mundo Dupri No cortaré tus alas, no deberé caer Vendrás corriendo a mis pies Quiero decirte otra vez Que solo llegarás a mí Estando en el mundo Dupri